Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien. Chicas, el día de hoy yo aquí sufriendo con un poco de frío, que en Nayarit no estamos acostumbrados a estas temperaturas, por lo menos en noviembre no hace esto, este frío es un frente frío, afortunadamente va a pasar. Y bueno, pues por eso es que me ven así bien abrigadita, con suetercito, con mi bufanda, porque me estoy congelando, pero quería compartir con ustedes un poquito de mi felicidad. ¿Qué creen chicas? Que me acaba de llegar un perfumito que tenía muchísimas ganas de conocer. Es un flanker, no lo conozco esas ciegas, pero es recomendación de una amiga querida, apreciada, mi buena amiga Yaha, ella lo tiene y me dijo, Meli, debes probarlo, porque está buenísimo ese perfume. Y les hablo de My Burberry Blush. Miren qué preciosidad de caja, díganme si no está bonita. Está lindísima, viene en un tono rosa pastel, con un lacito aquí dibujado, en tono dorado. Por aquí dice My Burberry y está preciosa. Por detrás la cajita viene así, ahí se ve cómo viene el perfumito, es un set, viene cremita y perfume. Y el perfumito, como pueden ver, trae un lacito precioso, súper femenino, que me encanta. De hecho, los tonos de la cajita se me hacen muy como que vaya insinuando que es un perfume bastante femenino. Vamos a abrirlo, chicas, acá con cuidadito. Por arriba. No me gusta cuando los perfumes se abren, la cajita se tiene que sacar por un lado y le tienes que quitar por completo el celofán. A mí me gusta conservarlos con celofán porque guardo las cajas, ya les he platicado que colecciono las cajas. Lo voy a sacar con cuidadito. Y miren qué preciosura. La caja es sumamente dura, está bien grande. El perfume, de hecho, es súper pesado. Y trae este cartoncito donde nos pone la imagen del perfume. El perfume, chicas, viene en 90 mililitros y la cremita viene en 75. Es lo único que nos señala por ahí. Y chaca, chacham, vamos a abrirla. Vamos a abrir esta belleza. Me encantan estos tonos rosa pasteles. Miren qué preciosura. Está la presentación de muerte lenta. Preciosísima. Vamos a sacar primero el perfumito. Que les cuento. Estos son flankers del primerito que salió. Les voy a dejar la imagen por aquí. Es My Burberry. Que es el que tiene el moñito en color beige. Después salió My Burberry Black. Que es uno de mis adorados. Súper invernal. Que tiene nota de durazno. Súper marcada. Es riquísimo este perfume. Ay, me encanta. Me encanta. Tiene una duración buenísima. Yo creo que de las mejores que tiene Burberry. Pruébenlo. Pruébenlo. Les voy a hacer reseñita. Y les voy a hacer comparativo. Y este que ven por acá está súper chulo. Es el tercero que salió. Que es el del moñito rosita. Es más como para la onda de primavera. Pero miren qué preciosuras. Las botellas chicas son súper pesadísimas. Tienen muchísimo cristal. Y la tapadera es bastante pesada. Y como pueden ver. Esta viene en color. La de My Burberry Blush. Colores claritos. Y esta en colores sumamente obscuritos. Y bueno, pues la verdad es que la presentación se me hace bien linda. Me encanta. Me encanta. Vamos a atomizarlo chicas. Porque como les comento. Yo es una fragancia que no conozco. Nunca la había probado. Ni siquiera en tienda departamental. Huele muy bonito. Ay, me gusta. Voy a poner otro spray. De hecho, sí les siento chicas. El ADN de esta línea. Sí le llego a sentir en el fondo. Solamente que este perfume es más suavecito. Más de la onda primavera. Verán no es tan fuerte. Es un perfume que dentro de las notas que tiene. Nos dice que tiene limón. Tiene la nota de granada. Granada. Tiene pétalos de rosa. Tiene manzana verde. Tiene geranio. Yasmín. Y tiene glicina. La glicina, chicas. Que es una flor de origen chino. Les voy a dejar una imagen por aquí. Llega a vivir más de 100 añitos. Y es sumamente perfumada. La verdad es que el perfume realmente es agradable. Muy agradable. Tiene un olor suavecito. Que yo diría que me da la sensación como de jabón. Algún jabón o algún champú fino. Eso es lo que estoy sintiendo por lo menos en la primera fase. Me gusta la suavidad. Pero se siente que tiene buena proyección. Como de mujercita limpia. Eso es lo que me da a imaginar. Y la verdad es que la presentación está divina. Voy a esperar como se desenvuelve. Y les voy a hacer reseñita y comparativo. Chicas, la cremita también está bien chulata. Este también, el My Burberry Black. También lo tengo en set. Y tengo la cremita. Y pues ya voy a tener también la hermanita cremita. De My Burberry Blush. Viene así. Viene así. Se saca así. Y viene súper líquida la cremita. Bien perfumada que está. De hecho, a veces en las noches cuando estoy un poco susceptible. Solamente me pongo las cremitas de los perfumes. Ay, qué rico. Qué rico. Te las pones aquí en tus puntos calientes. Y ya encima te pones el perfume. Y te dura más. Es lo bueno de las cremitas que vienen. Los perfumes que vienen con la cremita en set. Me encanta porque hace que tenga más duración. Y pues me pareció buenísima. La cajita está chulísima. La voy a guardar para guardar ahí que aretitos, joyitas y todo eso. Y pues yo súper feliz con estos hermanitos que voy a tener para primavera y para invierno. Mis hermosas, dentro de la compra también me llegó una muestrita. Que se las enseño por acá. Es esta muestrita con unos mililitros de Musky Garden de Mancera. Les voy a dejar la imagen. Una botella negra espectacular. De las más bonitas que tiene Mancera. Porque tiene esa flor divina decorándola en tono dorado. Y la botella negra súper elegante. No lo conocía. Pero a mí Mancera me encanta. Me ha gustado muchísimo. Son pocas los perfumes de Mancera que yo he probado. Que digo, no son para mí. Pero la mayoría me llegan a enamorar y a encantar. Este, chicas, en cuanto lo probé. Dije, tiene nota de durazno. Claro que sí. Cuando ya me puse a verificar qué notas tenía. Me di cuenta que sí tenía durazno. Es fuertecita. La salida te pega. Es fuertecita. Tiene nota de durazno. Tiene muchísimos frutos rojos, chicas. Tiene arándanos. Tiene zarzamora. Tiene frambuesa negra. Tiene rosa. Tiene jazmín. Tiene ámbar. Y, ay, Dios mío. Lo quiero. Lo quiero. De verdad. Es de esos perfumes que te llegan. Y que no sabes si te da gusto o no. Porque te entra tanta ansiedad por ponerte a ahorrar para conseguir la botella en grande. Pero muchísimas gracias. Me encantó el aroma. Se siente muy presente la nota de durazno. Al menos en un inicio. Y se sienten cítricos. Pero las notas que están más presentes. Al menos ahorita que lo estoy percibiendo. Siento que las que más se destacan son los frutos rojos. Se sienten los frutos rojos invadiendo toda esta fragancia. Me imaginé, chicas, que por la botella iba a ser una fragancia súper avainillada. Muy invernal. Y no. Creo que esta fragancia, por la composición de las notas, se podría llevar muy bien en primavera y en otoño. Es una fragancia muy rica. Muy deliciosa. Me encanta. Tiene los cítricos súper bien conjugados. Y, ay, Dios. Ay, lo quiero. Lo quiero, lo quiero. La voy a cuidar. Esta muestrita pequeñita la voy a cuidar mucho. Porque me encantó. Me re fascinó. Y, bueno, chicas, pues yo con mi habladera, muchísimas gracias por siempre estar conmigo. Si alguien conoce este, cuéntenme. Cuéntenme qué tal les va. Porque yo, en una apuesta, me voy a acabar esta muestra. Pero la voy a disfrutar al máximo. La voy a dejar para alguna rinancita, alguna venta importante que tenga. Y ya les contaré. Que tengan un excelente día. Que se la pasen de lo mejor. Yo, como siempre, les mando muchos besitos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.